¿Qué tal amigos de la comunidad venezolana? La oración y la bendición del Señor, así que somos familia aquí, aunque seamos de diferentes países, pero somos todos hijos de Dios, así que los esperamos el próximo sábado, 27 de julio, empezando a las 11 de la mañana, que Dios me lo bendiga y esperamos verte. Esto nos rechazó por Venezuela porque el domingo 28 de julio es la elección presidencial de la cual se busca la ruta de la libertad, la ruta de que nosotros volvamos a la democracia.